El tetracampeón mundial nicaragüense de boxeo Román Chocolatito González tendrá en Carson, California una agenda menos intensa comparada con otros combates. Este domingo 3 de septiembre Chocolatito arribará a Los Ángeles junto a su equipo de trabajo conformado por su apoderado Carlos Blandón y los entrenadores Sendai Tanaka y Sakamura-san. El lunes 4, Román realizará su primer entrenamiento de los cuatro en total que tendrá durante la semana previo al combate contra Riza Kessor Rubikzai. Los organizadores de esta mega cartelera llamada Superfly programaron el entrenamiento de los protagonistas el miércoles 6 de septiembre. Este dará inicio a la 1 de la tarde hora de Nicaragua en el gimnasio Legends Boxing con la llegada de Román y Antonio Nieves, rival del campeón mundial 115 libras de la Organización Mundial de Boxeo OMB. El jueves 7 de septiembre a la 1 de la tarde hora de Nicaragua se realizará la última conferencia de prensa. Antes del evento del sábado el lugar del evento es el Hotel Hilton donde están hospedados los peleadores. El pesaje oficial que será abierto para todo el público comenzará a la 1 y 30 de la tarde hora de Nicaragua del 8 de septiembre en el Stubhook Center, sede de la cartelera. Primero subirán a la báscula los pugilistas de respaldo. A las 2 de la tarde Chocolatito y Sor Rubikzai tendrán que marcar 115 libras y quedar listos para su pelea de revancha por el título del Consejo Mundial de Boxeo.